El presidente del Comité Ejecutivo Municipal de la ADP en San Francisco de Macorís, Togavín, denunció hoy que el Ministerio de Educación aún no paga el salario correspondiente al mes de diciembre. Bueno, es la primera vez que en el mes de diciembre se paga con atrasos después de las fiestas navideñas. Cada mes se están produciendo atrasos en el Ministerio de Educación respecto al pago y descuentos también. Esto genera intranquilidad en la familia educativa y en especial en el magisterio. Ya a partir de hoy comienzan las instituciones a cobrar, a llamar los pagos normales de servicios de todas las instituciones y cuando usted se atrasa entonces genera mora, genera rédito y entonces eso lleva a intranquilidad. No se justifica que un ministerio como el de Educación que devenga un presupuesto de más de 160 mil millones de pesos cada mes se esté produciendo atrasos y descuentos. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.